Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Bienvenidos a otro capítulo al aire. Hoy con otro de los 24 deportistas que hemos escogido de élite para este programa. 24 ejemplarizantes hombres y mujeres que han estado y que estarán en esta primera temporada. Para hoy, alguien que, pues sencillamente el resumen de su carrera deportiva se puede dar en que es ídolo del equipo donde más veces jugó, pero admirado por los equipos que lo sufrieron y por los hinchas de los equipos que lo sufrieron. Veamos de quién se trata. Ídolo de Independiente Santa Fe y el último jugador en marcar un gol para la selección colombiana de fútbol en un Mundial, Leider Preciado es un exfutbolista colombiano nacido en Tumaco en 1977. Su relación con el balón empezó en el barrio Humberto Manzi, donde vivió toda su infancia disfrutando de meter goles y de taparlos. Con tan solo 12 años, Calimenio salió de su natal Tumaco rumbo a Bogotá, con el ánimo de probarse en los equipos capitalinos. En 1995, Leider llegó a Independiente Santa Fe y un año después marcó su primer gol con la camisa cardenal frente a Junior de Barranquilla. El año 98 representa uno de los grandes momentos de Leider en su carrera, pues anota su primer gol a Millonarios y su actuación en el torneo lo lleva a ser parte de la selección Colombia dirigida por Bolillo Gómez, que participó en el Mundial de Francia. Allí marcó el único gol en la victoria de la Tricolor frente a Túnez, que le dio la única victoria al equipo nacional en esta cita orbital. Tras el Mundial, Racing de Santander se hace a los servicios del delantero. Allí tan solo estuvo una temporada, al igual que en el Toledo. En 2000 regresa Independiente Santa Fe y allí pasa Once Caldas y Deportivo Cali. En 2004 nuevamente regresa al cuadro rojo, sin embargo sale al año siguiente y da un giro por el fútbol árabe. El Deportivo Quito de Ecuador, América de Cali, Atlético Bucaramanga, Deportes Quindío y finalmente se retira del balón en el cuadro de sus amores Independiente Santa Fe. Hoy es entrenador de divisiones menores del Expreso y está con nosotros en Casale al Aire. Leider Calimenio Preciado, 15 veces lo sufrí como hincha de millonarios. Dios santo. Es más Casale, muchas gracias por la invitación y la verdad que honrado de estar aquí en estos 24 deportistas. Bueno, le digo que aquí han pasado medallistas olímpicos, goleadores de selección colombia y todo, pero usted tiene que estar acá porque goles, usted ya sabe, en sus medallas las tiene goleador de la primera década de este siglo, ¿148 goles? ¿148 creo? Sí, 148. Dos veces goleador del fútbol colombiano. Imagínese. Pues desafortunadamente no cumplí mi sueño, pero al menos ya miré campeón a mi equipo. Ya lo vio estando adentro en otra función. Sí, estando adentro y gracias a Dios ya pude cumplir ese sueño también. ¿No alcanzó a estar en el título de Copa? No, me había retirado seis meses. Ah, sí señor, yo lo vi en la tribuna ese día. Sí, sí, pero bueno, ahí sí, que me coloquen ahí. Sí, que lo pongan claro, pero por supuesto. Y otro récord que ese sí no me gusta mucho, el de los 15 goles en los clásicos, igualando a Converti. Miren, pero ojo, yo soy el goleador, porque Converti me dicen que hizo 14 y uno en Santa Fe. Y yo se lo hice de un pico. ¿Cuál es el que más recuerda de esos? Recuerdo uno cuando hice el gol 100 con la camiseta de Santa Fe, que ese día creo que les hice tres. Sí señor, tripleta, 2006 tal vez. Yo de los años casi no me acuerdo, pero de los goles sí, fueron tres goles y me acuerdo de uno que me tiró al centro y hice la cambio de cabeza a Burgues. Claro. Y también me acuerdo de otro, donde había muerto mi hermano, yo fui, enterré a mi hermano y vine a jugar un clásico y la hinchada de Millonarios me estaba gritando. Entonces ese gol creo que sale mucho en las páginas donde yo hago así, pero ese también me acuerdo mucho. Ese día me dio pena ajena, ¿sabe? Yo soy hincha de Millonarios, pero no hay derecho de jugar así con el dolor de las personas. Eso dentro de la cancha, pues a muchas personas los puede tirar al piso. A usted por el contrario lo motivó. Sí, me motivó harto porque venía de algo muy duro, pero en el fondo cuando uno está jugando se olvida en ese instante, se olvida de lo que ha pasado y está metido en el juego únicamente. Y yo no sé, no me acuerdo nunca cuándo yo me metí con la hinchada de Millonarios. Pudo haber sido la hinchada de más rivalidad, pero nunca me metí con la hinchada de Millonarios, nunca, jamás. Pero usted sí los oía allá abajo. Sí, claro, porque la hinchada de Millonarios hasta el estadio se movía. Inclusive usted entró en Millonarios antes de llegar a Santa Fe. Sí, yo cuando vine aquí a Bogotá, vine a Millonarios. ¿Cómo llegó a Millonarios? ¿Cómo llegó a Bogotá? A Bogotá me trae el profesor Máximo Tello. Yo vine con un compañero, Arturo Arizala, que él también alcanzó a jugar. Y fuimos y el profesor Olivero da el aval para que me dejen, para que dejen a Arizala y a mí. Sí, y como en Tumaco usted sabe que todo era, bueno, ya lo dejaron, el billete. Para mí, para el que lo dio. Entonces creo que eran 500 mil pesos y en mi barra no los quisieron dar. No, 500 mil del 98 no eran muchos tampoco. No, no eran, no, pero yo llegué en el 94. Cuatro, ok. Tampoco era mucho. No era mucho, pues para mí sí. Bueno, sí, claro, sí, pero... Pero entonces después el profe Olivero se va para la selección Cundinamarca y él es el que me lleva a Santa Fe Cundinamarca y después me lleva a Santa Fe en 95. Ah, pero alcanzó a estar en un año Millonarios. No, como seis meses. Seis meses, sí. Yo alcancé a jugar con mi barra y un torneo, un torneo de la esperanza. Ya. ¿Y tiene fotos de eso? No. No. Bueno, y llega a Santa Fe también a divisiones menores todavía. Sí, a divisiones menores llegamos a Monaguillo a entregar con el profesor Olivero y después pasan al profesor Olivero a una categoría más alta. Y como el cóndor era de Santa Fe, me pasan al cóndor y ahí empiezo ya a hacer el proceso en divisiones menores. Con Santa Fe también jugué un torneo de la esperanza y no, ya venía bien, 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 ya venía bien. El profe confiaba mucho en mí. Y llegó al primer equipo y ¿quién es el técnico? Bueno, cuando yo llego al primer equipo, es que en Santa Fe había Monaguillo, Santa Fe primera C y el cóndor. Sí. Y del cóndor, uno de Monaguillo pasaba al cóndor. Claro. Y del cóndor pasaba al primer equipo. El cóndor inclusive jugaba en la B. En la B, en la B. Y entonces a uno lo llamaban. Entonces, creo que era el profe Cachaco, creo que era el profe Cachaco. Entonces decía, traigan al negrito apreciado. Entonces uno subía y descrestaba. Y entonces ahí es donde me dicen, no, usted ya no va más para el cóndor, sino que se queda acá y ya me da mi coquita, mi uniforme. Bueno, ya era otra cosa. Eso es el cambio, eso es pasar a Playa Alta. Sí, Playa Alta. Y como cuando a uno, antes, en la Buceta, como ahora ya los pelados juegan tres partidos y ya no quieren darle los puestos a los capos. Me acuerdo de una historia que, no sé, estaba Robert Villamizar, Matías Mejía y ellos se iban en la Buceta. Y uno ya sabía dónde tenía que pararse, sin que ellos dijeran, ojo que aquí ya se sube Robert. Se para ahí y se sienta Robert. Claro. Claro, ¿la jerarquía? La jerarquía, en cambio ahora de eso ya no vale. Oye, ya tampoco nada de eso. Ahora ya los pelados mandan a los... Vea, ¿y el debut cómo fue? El debut fue... Ah, a mí me subió fue Centrone. Ah, claro, Pablo Centrone. Pablo Centrone. Es el famoso de la Conmebol. Sí, sí, Pablo Centrone, que creo que ya murió. Sí, se murió hace unos tres o cuatro años. Sí, en Ecuador. Sí. El debut fue contra Tuluá. Ajá. Entonces, Pablo, dicen que me llame. Y en ese entonces estaba Leonardo Fabio. Me tocó jugar adelante con Leonardo Fabio. ¿En el campino allá? En el campino. Sí. Uy. Oh, oh, oh. Y eso, uy. Primero que todo, llamamos a la lista, ¿no? La tía, la tía todo. Acá, donde sabemos. No, pero claro, por supuesto. El camerino, el ritual, todo. Pero uno con ganas, con ganas de que pasara ese momento. Y ahí, ese partido creo que lo quedó Santa Fe 1-1. Y de ahí ya seguía entrenando con el equipo profesional. Pero el primer gran día, no sé, si le digo mentiras, usted me corrige. Fue una primera fecha, creo que el siguiente año, contra Millonarios. Santa Fe venía muy mal, muy mal. Creo que no lo había entrenado el primer equipo porque tenían problemas y ahí estaban en huelga. Y Millonarios tenía el gran equipo de Maturana, que trajo un poco de figuras. Al Palomo Zuriaga, a Blandón de la selección ecuatoriana, a Santa María de la selección de Honduras, en fin. Y Santa Fe pone el segundo equipo y usted hace uno o dos goles ese día. A Millonarios creo que le hice mi segundo gol. Sí. Porque mi primer gol lo hice en Barranquilla. Y el que usted dice ya fue un poquito más para adelante. Ese equipo de Maturana ya había enfrentado a Millonarios hace rato. Pero Santa Fe del 96, 97, a veces tenía muchos problemas económicos. A veces no tenía que hacer huelga, pero afortunadamente hoy por hoy... ¿Pero fuese el primer gran día o el primer gran día fue el gol de ellos? El primer gran día en Clásico fue en el... Sí, yo creo que sí fue ese, sí, sí, que le quedamos 2-2. Sí, 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 que le quedamos 2-2. Que nos iban ganando 2-1 y ya faltando poco le hago un gol así de muchísimo. Me dice Burgues que lo admira profundamente, que lo sufrió, pero que lo admira profundamente y que cuando se han hablado, una muy buena relación. No, sí, porque la otra vez nos hicieron una entrevista y Burgues, un caballero, un señor, que yo también lo admiro mucho por su humildad, por todo, por lo que también habla de uno. Por ahí lo he escuchado en entrevista y habla muy bien. Y ahorita que nos encontramos, respeto mutuo. Dice que fue el delantero que más sufrió, pero que aún así los mira. Por eso no le cuesta creer que los hinchas se maten por esto. Es que eso es lo que tienen que vivir los hinchas, ¿no? Porque un partido uno, como dicen, se gana, se pierde y se empata. A veces el millonario siempre no va a perder y millonario siempre no va a ganar. Entonces, cuando se pierda, hice para la casa tranquilito. Al otro día sale el sol. Al otro día sale el sol, como dicen. Y lo mismo le digo a los hinchas de Santa Fe, que uno, un clásico, que no puede venir Nacional, ni América, acá, porque al otro día mínimo tres muertos. Eso no, se acabaron con los hooligans. Sí. No vamos a acabar nosotros. Nosotros, pues. Y aprender a convivir, hombre. Aprender a convivir. Yo pienso que la convivencia, imagen de nuestro país tan lindo que es. Bueno, ya venimos, estamos al aire con Leider Preciado. Ahora, Leider, usted siempre tuvo la hinchada de Santa Fe a su favor, fue ídolo todo el tiempo. ¿Alguna vez tuvo la hinchada del equipo propio en contra? ¿Tuvo que sufrirla? No sé, jugando en Once Caldas o en Cali. Uy, sí, sí. Yo, yo estuve en Once Caldas. Sí. Bien, en Armenia, bien. En Bogotá, para qué, para ídolo. No, ídolo total. Pero, uy, en Cali, uy, esa hinchada. ¿La del Cali o la de la América? La del Cali. Sí. En Cali yo hacía, cada semana hacía de a dos goles. Sí, es verdad. Y nunca, nunca sentí como ese respaldo. Claro, no hay tímica. No, nada, nada. Entonces yo, muy poco. Y Cali no, no lo tengo. Y hice como 40 goles ahí en Cali. Y no lo tengo como, lo tengo solo para decir esto, porque la hinchada no fue como justa conmigo. Y eso desmotiva, ¿no? Así no crean. Por eso me vine, porque yo ya tenía un año más de contrato en el Cali y yo dije, no, yo no voy otra vez para Santana. Así no sigo acá. Y es que, ahí hay que decir que es que a veces los hinchas, los periodistas, hombre, es como si ustedes no fueran humanos. Como si uno no fuera humano y no tuviera malos días y buenos días en el trabajo, en la oficina. Sí, yo pienso que eso, por lo que ustedes dicen, no todos, ¿no? Pero hay algunos periodistas que se meten en la vida de uno, en la vida personal, sin conocerlo a uno, sin conocer uno qué es lo que hace, qué es lo que vive, cómo convive uno. Y se van metiendo que este sí, que este no. Entonces yo pienso que ahí es donde los hinchas escuchan y ya se van por ese camino. Sí, claro. Ahora, me decían muchos, no, es que yo prefiero no leer, no oír, no ver, pero también cómo perderse. Esto es una etapa de la vida que es muy cortica, cómo perderse los reconocimientos también que hacen parte de esto, ¿no? Es mentira. Todos leen, oye, ni ven. Todos leen, todos leen. Es mentira. Todos leen. Lo de oír, sí, yo creo que últimamente lo están dejando. Pero lo de leer, sí, y mirar, uno mira. Pero lo de escuchar, sí, yo creo que sí lo están dejando. Todo, sí. Porque es que hay unos que son muy malintencionados, hay unos periodistas que son muy malintencionados. Sí, no es fácil, me imagino que le tocó sufrirlo muchas veces y eso afecta a la carrera, a la familia, al entorno, ¿no? Sufrirlos y callarlos también, porque hablaban y el gordito salía. El domingo y la metía. Sí, entonces, pero yo pienso que, no sé si con esto voy a tirarme, pero yo pienso que algunos de los periodistas también hacen que haya esa guerra entre barras. Porque un periodista dice una cosa que a lo mejor no es y como los barristas sí escuchan, los barristas sí escuchan. Entonces, ay, este dijo que tal, que este vino a tal, entonces ahí ya. Claro. Y eso y el regionalismo, ¿no? Que también se puede dar desde estos lugares. Hay que ser autocríticos también, nosotros tenemos que ser autocríticos. Sí, yo pienso que... Nosotros los periodistas, digo. Pues para ella es que yo pienso que yo sí quiero a Bogotá, yo me considero un golo más porque llegué a los 14, ya tengo 36, pero hay unos que vinieron a Bogotá, a Bogotá enojados, todo, y no sentimos como ese sentido de pertenencia hacia la ciudad, ¿sí me entiendes? Y algunos periodistas quieren que Santa Fe Millonarios pierda para tener noticias al otro día. Ya, claro. Entonces, usted va a Medellín, son pocos los que le tiran al equipo. Sí, es cierto. En cambio, si somos la capital, tenemos supuestamente los mejores periodistas, eso era para que tuviéramos elevado a los dos equipos y ahora quedamos a tener, a los tres, perdón, porque aquí ya también es de aquí. Y ahora quedamos a tener cuatro. Pero, con fortaleza. Con fortaleza. Pero mire, Leider, ¿cómo es la vida? Alguno de ellos se fue de Bogotá y los dos equipos quedaron campeones. Y llegó a Cartagena y el Real Cartagena descendió. ¿Cómo la ve? No, pero es que no hay que decir nada ahí, ¿sí o no? No hay que decir nada ahí, ¿sí o no? Así como ellos dicen que ya los futbolistas están viejos, entonces los periodistas ya están viejos también, ya que se jubilen. Es un periodista así, que se jubilen ya. Ay, Dios mío. Oígame, pero sí siente uno, a ver, pues no es para menos, ¿no? O sea, en general, la crítica deportiva en Colombia es muy dura con los jugadores y uno siente que los jugadores a su vez, pues, por supuesto, pues también son duros con la crítica deportiva. ¿A veces no hay fundamentos para las críticas, cree usted? Pues yo no sé, pues, si ustedes son los que tienen, pues digo usted, porque usted ahorita está en, pues, como periodista, pero hablo en general. Si los periodistas son los que tienen la educación, todo, los periodistas son los que tienen que empezar a educar, ¿sí o no? De acuerdo. Porque dicen que los futbolistas todos son de potrero, que son pocos los estudiados, entonces ahí es donde los periodistas tienen que dar la educación, ¿no? Darnos la educación a nosotros que no somos estudiados. Y a través del ejemplo. Del ejemplo. Bueno, pero en general, ¿usted cree que este tema ha mejorado con los años, ha empeorado? ¿Es igual, no cambia nada? Yo pienso porque la gente ya escucha muy poco a los periodistas antiguos. Yo pienso que el periodismo joven ha venido evolucionando y ha venido mejorando todo eso. Pero es que le digo otra, la gente ya no es boba. Antes la gente no tenía acceso a partidos por televisión, hoy hay 40, 50 partidos a la semana. Cuando la gente ve, ya no traga entero, ¿no? Porque aprende también. Claro, pues es que ver la gente, cualquier persona aprende. Sí, porque aprende. Y antes a uno le decían, este estaba, yo no sé a dónde, y ahora ya muéstrame dónde estaba. Dónde estaba, sí, claro. Y se meten, pues en mi parte se metía en mi vida, que yo qué comía, que esto, que lo otro. Entonces preocúpese también en ser más coherente. Un man, hablan a mí, que le hablan y le dicen que es gordo y todo, y sale a la cancha y hace hat-trick. Y la mete, sí, claro. Pero queda goleador, queda, y siguen, y siguen dándole palo. Eso ya es odio. Sí, ya es un tema personal. Eso ya es personal, eso es odio. Entonces, pero como yo, gracias a Dios, nunca entré, porque él tenía el micrófono, uno no puede entrar a pelear con ellos. Claro, usted hablaba en la cancha. En la cancha, ahorita sí, ya, que hable lo que quiera. Que lo que quiera. Ya venimos, estamos al aire con Leider Preciado. Al aire con Leider Preciado. Leider, estábamos hablando de lo que le tocó sufrir por cuenta del periodismo. ¿Qué otras cosas con el fútbol le costaron trabajo? No, más que todo eso. Yo pienso que lo del periodismo y uno es entonces, apenas empezando, no sabía manejar eso. Ya vine a manejar el periodismo ya cuando me iba a retirar. Claro. Entonces, pues, por ahí sí me duele un poco no haber aprendido a manejar eso. ¿Algún entrenador que...? No, todos los entrenadores tienen su cosa buena y su cosa mala, pero yo amo al pecoso. No, y el pecoso a usted. Pero es que, bueno, ¿cómo olvidar, por ejemplo, ese gol del triunfo contra Nacional hace poco, hace tres años, no? Sí. ¿Cómo que vio en Medellín, en Atanasio? Es que el viejo confiaba mucho en mí, confiaba en mis condiciones. A donde fuera. Gordo, como fuera, me llevaba, me llevaba para el Cali, para Armenia, para todas partes, porque confiaba. Y yo también confiaba en él, porque a veces pasan muchos técnicos, pero uno recuerda a pocos también. Sí, claro, porque además una cosa es un técnico y otra cosa es ese que se convierte en profesor, el que confía en usted, casi que en maestro. Decía Valdano que el gol es un problema de confianza, el delantero sí que necesita confianza. Y harta, porque me acuerdo aquí en Bogotá, hubo un tiempo que llevaba como siete partidos sin hacer gol. Y ya que, ¿por qué no sacan al gordo? Porque el pecoso, ahí se queda el gordo. Y empecé, fuimos a Bucaramanga y ahí se acomodó. Y desde ahí no la solté más. Entonces vino Pecoso y dice, ¿ahora sí que saco al gordo? No, ya sé, se volteaba y peleaba con la gente. ¿Saco al gordo? Entonces había muchas cosas, como lo que usted dice, fue también un padre para mí. Sí, porque cuando yo llegué de España, uno llega con esos humitos subidos. Sí, claro. Entonces él vino y me cogió como un padre, me dio consejos, me dijo, mi hijo, esto es así. Cuando uno está arriba, quédese arriba, no haga cosas para que bajen. Me hablaba, me decía, entonces yo. Claro. Y todo eso consejo del viejo, la verdad que lo llevo acá. Sí, claro. ¿Cómo le fue en España con el Racing de Santander? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, pues yo pienso que me fui, como se dice, Pocovici. Sí, 22, ¿no? No, 20 años después del Mundial. Fue el Fuerzo Mundial, sí, claro. Entonces me fui en Pocovici y en ese entonces que un futbolista saliera era bravo. Y yo salí y a uno le dicen, no, que te vas a ganar esto y tal. Y uno está pensando en que llegue, no en jugar, sino en que llegue. En que llegue el cheque. En que llegue el cheque. Y ya ahora uno, de ahora a mí, ahora hay futbolista en Italia, en Portugal, España. Y así uno puede comunicar con los paisanos. Trato que a usted le alcanzó a llegar Schoenberger al final. Sí, con Schoenberger. Pelado Schoenberger. Sí, ahí estuve en el Racing, estuve con él, aunque él estaba en la segunda división. Claro, pero usted lo miraba por encima del hombro allá y todo. Sí, pero allá había, estaban tres argentinos que me colaboraron bien, me acogieron bien. ¿Duró un año y medio tal vez? Duré primero un año y medio, después me prestaron al Toledo medio año. Ah, claro. Después me vine acá a Santa Fe y después me fui un año y ahí me vine. Ya, ¿también estuvo en Arabia? En Arabia. ¿Cómo le fue allá? En Arabia bien. ¿Con la rejada? No, en Arabia sí, yo fui el que dije, no, y más. Iba por un año y la cultura, todo eso, me fui con la familia, las niñas sin estudiar. No, claro. Entonces yo dije, no, hasta aquí llego. ¿Cuánto duró? Seis meses. Seis meses. No, no, y más. Porque eso allá... ¿Y eso que allá sí se factura? Entrenando uno, mire que ahí, ahorita que usted dice se factura, allá me di cuenta que la plata así no es todo en la vida, hermano. ¿En serio? Bueno, es que eso hay que aprenderlo también. No, es todo en la vida de la plata, porque allá eso sí llegaba cumplidito. Sí. Pero, uy, no. Pero bien sufrido. Bien sufrido. ¿Es verdad que en la mitad del entreno paran para rezar? Paran para rezar. Allá hay un centro comercial. Sí. Abajo matrimonio. Ajá. Arriba hombre y más arriba las mujeres. Así. Para comer, cerrado. Ajá. Un cuarto uno, un cuarto otro. No, no, era bravo. No, era peor para la señora, ¿no? No, no, era para las niñas, no tenían con quién jugar. Claro. Entonces yo dije, no, no, y más. Hasta aquí llego. Tuvo otra experiencia muy buena en Quito, ¿no? El Deportivo Quito no era campeón hace muchos años. Hace 47 años no era campeón. El Deportivo Quito y allá fui. Y yo pensaba que me iba a retirar sin ser campeón. Sí, porque ya eso fue 2009, tal vez. 2009. Sí. 2009. Y fui y quedé en la historia del Deportivo Quito. Pero claro, ¿cómo fue esa tarde? ¿Cómo fue ese campeonato, además? No, fuimos y teníamos un equipo muy, muy bueno. Que hasta a Liga le ganamos en su casa. A Liga, al mejor Liga, ¿no? Sí, al mejor Liga. A Liga de Bausa. Teníamos un super equipo y la experiencia fue que al principio me llevan. Y yo digo, no, voy para el Deportivo Quito y tal. Y empieza a retrasarse lo que sabemos. No, ya, 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 ya. Y yo, no, yo me voy a devolver para Colombia. Sí, claro. Sí, ahí porque yo estoy cerquita, no estoy en Arabia. Sí, en Arabia, sí, claro. Entonces yo dije, no, pero ya después empezaron a resolver todo el equipo a... ¿Quién era el técnico? El técnico era... no, no me acuerdo. Era un ecuatoriano, pero después llegó Insúa. Insúa el que estuvo en el Cali. El que estuvo en el Cali. Sí. Pero... Que dicen que tiene su tornillo suelto, ¿no? Insúa. ¿Loco? Pues le gusta la naturaleza y le daba. De eso sí no sé. ¿Allá le fue bien? Sí. ¿Y esa Vuelta Olímpica? Oh, la Vuelta Olímpica la vimos en Cuenca, creo. Sí. Y la llegada a Quito fue, me imagino. Oh, bonito, bonito. No había vivido nunca eso y la verdad que... Es el equipo de muchos hinchas además. Sí, porque nosotros empezamos a ganar y el Atahualpa empezó a llenarse. Claro. Bueno, ya iba la hinchada de la Atahualpa que es un estadio grande. Grande y bonito. Sí, empezó a llenarse, a llenarse y ya eso era Quito por aquí, Quito por acá. En ese año sí estuvimos por encima de Liga. Claro. Por encima del nivel, como se dice. No, muy bien. ¿Después se quedó para Copa Libertadores o se vino? Sí, volví a Copa Libertadores. Sí, volví a Copa Libertadores y ya cuando la Copa Libertadores, ahí sí me vino. Al aire con Leider Preciado. Al aire con Leider Preciado. Bueno, ya le dimos un repaso a toda la carrera por el exterior. Nos faltó lo más importante, el Mundial. Porque a usted no lo querían llevar. Usted era la sensación del torneo local, con 20 años, con Santa Fe. No, el Mundial sí fue algo que me gané a pulso, ¿no? ¿Pero qué? Como se lo va a ganar Ibargón, creo. Tal cual. Eso, ¿me acordaba la historia de Ibargón de la suya? Yo pienso que así se lo va a ganar Ibargón. No sé a quién va a ganar cárter. Así es. Pero fue un partido amistoso en Chile, donde el bolillo me lleva concentrado y me dice, te voy a meter, si haces dos goles, te lleva al Mundial. Pero usted era un partido con Chile primero. ¿Con Chile? Con Chile. Eso es lo que le digo. Ah, ya. Me dice, si haces dos goles, te llevas al Mundial. Te apuso así. Y tome. Y tome. Y el gordito, pum, pum. Y la verdad es que no las creía, no las creía. Uno está al lado del pibe, de Rincón, de Oscar Córdoba, Elfina Ocalero, Mondragón, que uno los veía por televisión en Tumaco y ahí estaba conviviendo con ellos. Eso era lo máximo. ¿Y usted llega al camerino después de los dos goles y...? Ahí uno, como antes, no se hace el que no, pero por dentro uno sabía que le había dado. Vuelto así, chiquitica. Entonces, en el aeropuerto, no sé qué periodista le hace una entrevista al bolillo. Que al fin, preciado, se metió a la lista del Mundial y el bolillo le dice, el viernes hoy la lista. No, y yo... Ahí uno dice, ¿cómo no voy a escuchar? ¿Cómo no voy a leer? No, claro. Y eso, para que si salió la lista. Uy, cuando me vi como de 23. Ya. Claro, en el número 23. Eso fue lo máximo. No, claro. Eso fue una alegría inmensa. Y ya... ¿Con 20 años tenías? Tenía 20, 20 años. Y ya cuando nos toca la concentración aquí en Bogotá, y uno pasaba el pío y uno... Claro. Pasaba el rincón. Y el tino, pum. El tino, que ese era el que uno siempre miraba y el tino. No, y eso fue muy lindo. La verdad que eso fue... A veces hasta más lindo que quedar campeón. Claro, un mes de convivencia con esos capos. Porque el pito fue ávila, muy buena persona. ¿Quién ejerció de maestro ahí? ¿Quién agarró y dijo... Usted era el niño del equipo. ¿Quién agarró y dijo, venga, venga, yo la ropo? El cómodo donde yo me hice fue el de Bermúdez. Bermúdez, me jalaba, Pelusa Pérez. Sí, claro. Ese era el cómodo de nosotros. Toño Moreno, ese era el convito. El convito es lo... Me acuerdo de un partido... Qué pena, Bolillo. Me acuerdo de un partido que dice Bolillo, acá hay cinco que vinieron, pero no van a jugar. Y entre esos cinco estaba Pelusa, mi persona. Estaba, creo que Toño, y después tuvo que meterlo a todo. Claro, porque es que además todo el país removó después del primer partido. Sí, y después... Y leíder, y leíder. Y después de ese gol... No, pero espéreme, no pase por delante del gol. Minuto 25 del segundo tiempo, 0-0, no hay por dónde. Partido, además, cerradísimo entre Túnez y Colombia. Y usted estaba ahí sentadito, o estaba calentando. No, estaba sentado. Sí, estaba sentado. Y se voltea a Bolillo. Y Bolillo dice que mandó a calentar a... Creo que Aristizábal y a mí. Y se decidió por mí. Pero usted empezó a calentar y dijo nada, hasta meter a Aristizábal. Sí, pero a mí me hacía así, las piernitas me hacían... Claro, un campeonato del mundo. Aunque yo ya jugué con Rumania, como seis minutos. Sí. Ahí fue donde sacaron al tino. Y las piernitas me hacían así y yo... Y cuando... ¡Preciado! No. Y yo... Usted dijo, no, ¿yo por qué? Y cuando el primer balón llega el pido y me lo da, y yo recesiono, y ese balón se me da al arco. Sí. Y el pido nomás... ¿Cómo hace el pido? Sí. ¿Por qué? Y yo... Ay... Y ya estoy por allá, yo corría allá, corría acá. Esta que llegó... Claro, que usted recibe esa pelota y la... Pero con el alma, ¿no? Con el alma, oro, brazo, engancho. Todo el gesto técnico tiene ese gol. Y zurdazo y cuando... El portero medio la tocó. Sí. Pero eso iba más... Claro. Más medido. No, claro. Y con la ayuda de arriba, el de arriba también pateó su poquitico. Y cuando... Claro, y usted cuando la vea adentro, ¿qué siente? ¡Uy! Vea, si usted se pone a ver, hago como 20 celebraciones. Sí. Sí, sí, sí. Porque no había qué hacer. Sí, no, hizo el baile, hizo todo. Hago como 20 celebraciones. Me coloco la camisa así, hago así, hago así. No, hago como 20 celebraciones. Hasta que llegue la banderilla. Hasta que llegue y hago el... Claro. El baile que ahí dije. Uy, el baile. Homenaje. El baile. Homenaje al pueblo. Sí, claro. Pero, pero, pero tiene que ser como yo. El mundo era suyo ese día. Uy, sí, sí. La verdad es que fue uno de los días más... Más alegre y más contento que pueda haber estado, ¿no? Porque mundial, con esa edad, no, todo, todo, tenía todo. ¿Y ahí ya se había ido a Astridia, sí? No. ¿Todavía estaba? A Astridia no fue nunca. ¿En el 98? No lo metieron, pero Astridia... Pero ahí estuvo todo el tiempo, sí. Ah, sí, claro, sí, sí, sí. O sea, que se fue, volvió, que sí. Nunca lo metieron. Pero no hacía buena cara. Y entonces, y entonces los grandes... ¡Lader! No, y después me llama Bolillo al entrenamiento y me dice, ¿cómo está por el partido de Inglaterra? Y yo... Yo bien, profe, bien, ¿no? Bien. Y me mete contra Inglaterra y... Y ahí ya me saca en el segundo tiempo, ¿verdad? Sí, claro. Pero en un partido muy bravo. Sí, no, Inglaterra. Y eso me daba aún al Colorado de Escuela y... Claro. Y ese man Beckham. No, no, para todas partes. Sí, claro. Ganas de pedir autógrafos y todo. Pero bueno, fue una experiencia muy linda, ¿no? En todo caso, mundial, a los 21 años. Linda, yo pienso que son pocos los que van a un mundial. Bueno, pues es el último gol que ha marcado Colombia en un mundial. No por eso, pero a un mundial... Un mundial son cada cuatro años. Sí. Y van 23. No, claro. Y tanto futbolista que hay en... Pero en el exterior y... Entonces son pocos los que van. Y hay un poco de suerte también, porque es el momento... Por ejemplo, los que ahora llegó Beckerman, los que estaban bien en ese momento, ¡pin! Ya no caben ahí. ¿Quién se sube a ese gol? Yo digo que Ibarbo. Muy Ibarbo, sí. Yo digo que Ibarbo, yo no sé, pero no. Sí. Ese pelado. Y a mí se me hace que ese pelado le hace bien para el fútbol de Falcao. ¿Ibarbo? Claro. Porque el que borda... Es el que todos ustedes, los nueve, quisieran... Claro. El que borda, el que gana la raya de fondo y tira balones atrás. Claro. Porque los otros que hay son buenos, pero similar al fútbol de Falcao. Casi todos los que hay son nueve. Sí. Pero no hay desequilibrante. Delantero desequilibrante. No, claro. Y el que se lleva la marca. ¿Qué tal? El que se lleva la marca. Esos pelados que están en la sección de Colombia hoy, casi todos están en Europa. Usted estuvo en Europa también, pero fue de los primeros, pues, eso... Ustedes fueron los que abrió el camino. Pero es otro modo de vida, ¿no? Es otra cosa. No juegan cartas, están metidos en el celular. Usted era de la época de las cartas, ¿no? De las cartas. Es que la cartica... Sí. A veces... Pero ya al final usted, bueno, ¿y quién quiere jugar cartas? Nadie. Nadie. ¿Usted con el naipi ahí? Nadie. No, pero allá es otro estilo de convivencia. Ya uno ya vive más concentrado en lo que es el juego, en lo que tienes que hacer. ¿Es una selección europea? Yo pienso que Colombia, esta es la mejor selección que a nivel, ¿cómo se dice? Colectivo. Experiencia es la mejor selección que puede tener la selección de Colombia. Sí. Porque todos, el 95% juegan en Europa. Por ahí Camilo es el único. Claro, el único. Y Mondragón. Sí. Y Mejía, porque Mejía no se sabe si... Vamos a ver si va. Si va. Pero la mayoría juega en Europa, ya vienen con otra psicología. Alguien me decía a mí el otro día, yo decía, no, pero el pelado Medina es bueno, denle tiempo, no lo acaben, no lo maten como lo están matando. Y yo decía, lo soltaron en un partido muy bravo contra el partido de la clasificación y me dijeron, sí, pero apreciado, lo soltaron en un mundial contra Túnez. No, sí, es que también lo que dijo usted, a veces según el momento, ¿no? Claro. Y para esa eliminatoria, ir a Uruguay, en Uruguay es bravo jugar ahí. Y el pelado, yo creo que era el primer partido con la selección. Primer partido, sí, claro, el de la clasificación. Aunque a mí también me llevaron a Chile, pero era un partido amistoso. Amistoso, sí. Pero ese partido de Uruguay era el de la clasificación. Era el de la clasificación. La gente en contra. Claro, yo dije el de Chile, es el de Uruguay. Primero fue ese. Entonces, yo pienso que a veces no somos como tolerantes aquí en Colombia. Ya esperamos que le vaya mal a alguien para... Claro. ¡Tin, tin! Pero mire, usted que jugó en varios equipos, usted jugó en Bogotá, Medellín y Cali. Estos pelados yo creo que nos unen, entre otras cosas, porque la mayoría juegan en Europa, entonces no están sesgados por Nacional, Millonario, Santa Fe, Junior. Ponen a uno de Nacional, y yo creo que al pelado Medina le dan muy duro. Primero, casi que es porque es de Nacional, y no por la manera como juega. El regionalismo nos tiene, de verdad, es increíble que todavía, ¿no? Sí, lo que hablábamos al principio, yo pienso que a veces el regionalismo hace que pase todo aquí en Colombia, porque los paisa quieren defender a los paisa. Si le va mal a un rolo, atacan desde Medellín, si le va a un paisa, atacan desde aquí de Bogotá. Entonces yo pienso que tenemos que armar una buena selección, ser muy unidos, tanto prensa, deportista, por decir algo. Cuando un periodista va a una entrevista, un futbolista, porque hay muchos. No, no, ahorita no, ¿cómo uno no le da una entrevista a un periodista? Entonces eso también tenemos que unirnos todos para hacer un buen campeonato del mundo. Pero por supuesto. Ahora, hay regionalismo para esas cosas, pero para las regiones olvidadas, como Tumaco, ¿ahí dónde está Colombia? A Tumaco nomás no lo mencionan para las elecciones. Sí, sí, para ganarse el voto. Para ganarse los votos, ahí sí van todos. Tumaco, el segundo puerto del Pacífico, ahí sí. Pero ahorita no, Tumaco hay que hacerle un coliseo, hay que hacerle un mejor estadio. Tantos futbolistas que ha sacado Tumaco. Tantos, de verdad, y sigue sacando, ¿ah? Sí, y nada, pero a nosotros los afros nos tienen, pero bien olvidadito. ¿Sintió racismo alguna vez en su carrera? Sí, en España, pero poquito, poquito, con compañeros, pero eso no me molesta. No. Lo que hablábamos al principio, eso le da a uno más fuerza. Hay muchos que ante eso se derrumban. No, a mí sí me da que le digan a uno, y uno que es blanco, que nosotros somos afro, negro. Sí. Que le digan, pero según como te lo digan también, ¿no? Claro, sí. Porque hay una forma despectiva de decir las cosas. Total. Pero nosotros somos negros. Y además con orgullo, ¿no? Yo sí, a mis hijas les digo que me gritan con orgullo. Eso, así tiene que ser. Me gritan finita. Ahora usted me hablaba del gordito y el gordito y el gordito y todo lo que lo dijeron con el gordito. ¿Alguna vez lo adelgazaron y dejó de rendir, no? ¿Alguna vez el profesor Conde? Sí. Me adelgazó, me adelgazó. Y ahí es donde yo le digo que dejé de marcar goles. Ajá. Y yo dije, no, no. ¿Perdió confianza? Perdí confianza, potencia. Claro. Ahí creo que me lesioné también. Y uno, yo ya sabía manejar mi cuerpo. Aunque yo tampoco era que estaba así. No. Ahorita sí estoy un poquito. No, pero no. Pero yo, porque me, cuando yo salí a la calle me decían, uy, pero usted no es tan gordo como se ve en la televisión. Y a mí me dicen que la televisión no engorda a uno como. Engorda a cuatro kilos. Como cuatro kilos. Sí, eso es verdad. Entonces, yo me sentía bien con mi peso. Y como el gol es un problema de confianza, que esa frase es clave para el delantero, ¿no? Es que el delantero cuando empieza a hacer gol, no lo para a nadie. Si le manda un doble marcación, ¿no? Porque le pega aquí el gol. No. Y cuando no lo hace, eso también. Sí, claro, también es. Espere, por ahí tienes partido para que marque un gol. Claro. Además que de pronto se pierde un partido con una opción clara de último minuto y se la sueña todos los días. El gol sí es una cosa de confianza, porque uno, sí, y también la confianza que te dan los compañeros. Claro. Porque si los compañeros por ahí te hacen la de Giovanni y no te la dan, en cambio hay compañeros, bueno, tiremos el al gordo que se resuelve. Y nos pone a cobrar. Entonces uno ahí ya va con la autoestima, dice, oh, mi compañero, están con... Sí, me creen. Eso es como, mire, los Lakers, no jodan a Brian y van para el descenso. Le gusta el básquet, ¿no? Uy, harto. ¿De toda la vida o desde el retiro? De toda la vida. Sí. Yo hubo un momento que en la selección del colegio en Tumaco, practiqué baloncesto. Yo soy buen triplero. Bueno, ahí tiene nuestro equipo de Bogotá que quedó campeón. Allá lo fui a ver un partido, fui a ver la clasificación contra los del Huila. Sí. Pero las otras no, porque ya es con liceo lleno. Sí, pero chévere, es un deporte que ojalá quise. Oye, el baloncesto es... y también tienen que apoyarlo más aquí en Colombia. Sí, bueno, ya hay liga por lo menos, ¿no? Sí, sí, yo pienso que aquí todos los... nosotros somos 48 millones de colombianos y el 50% le gusta el deporte y nosotros ahora ya empezamos a sacar medallistas olímpicos. Pero nosotros tenemos con qué, hacer buenos deportistas. Gente en el Pacífico, en el Atlántico, en el interior, biotipos diferentes. Pero lo que dice usted, dejar de regionalismo. Ya, unirnos... Se colombian nomás. De acuerdo. Y yo pienso que aquí hay buenos deportistas, ya tenemos de todo. Lo único que nos falta es campeonato del muso, pero está difícil. Ay, Dios mío. Pero bueno, pero volvimos a un mundial por lo menos. En el bloque que viene, el último del programa, vamos con las preguntas de los allegados a la líder preciada. Al aire con Leder Preciado. Bueno, Leder, tenemos cuatro personas cercanas a usted que le hicieron una pregunta, pero usted va a escoger solamente tres. Porque no hay tiempo y porque es el formato del programa. Al otro tendrá que darle las explicaciones pertinentes cuando se los encuentre. Tenemos a Marilet Romaña, su esposa, a Valeria Preciado, su hija, a Rafa Cifuentes, periodista y compañero suyo, ahora que usted también es periodista del Rocangol, y a Wilber Preciado, su hermano. Así que tiene que descabezar a uno y me imagino que no será su esposa ni su hija. Arranquemos con el primero. Bueno, a mi hija, porque la pregunta de mi hija mínimo se la dijo la mamá. Ah, bueno. Vamos a ver, parece que es lo que quiere saber, Rafa. ¿A primero Rafa? Pues bueno, listo, veamos a Rafa. ¿Qué dice Rafa? Hombre, Leider, Calimenio, oh, 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 ¿qué es más importante para usted? El gol que le marcó a Túnez en el Mundial de Francia 98, último gol de un colombiano en el Mundial, o los 15 goles que le metió a Millonarios. Se la puso brava. Sí, es brava. Arriba al ángulo. Descartemos esa. No, 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 no. O las dos, sea diplomático, sea político en época de elecciones. No, yo pienso que las dos tienen importancia, pero como uno dice, marcar un, y a los hinchas de Santa Fe que me disculpen, pero marcar un gol en un Mundial es muy lindo. Claro, y es para todo el país. Aunque todos los 15, también lindo, pero el gol del Mundial. El gol del Mundial. Está bien. ¿Con quién seguimos? Con mi esposa. Toca además, si no, después cómo llega a la casa. Quería dejarla de último para ver qué es lo que quiera. Hola amor, para preguntarte cuál fue tu reacción el día en que te avisaron que nació de rey. Sí, estaba en España, estaba en Toledo. Y me llaman de la casa y me llamó mi mami, creo. Mi hijo, ya nació la niña. Y yo, pum, pum, pum. ¿Colgó? ¿Lo pongo así? ¿Por qué? Del miedo. Ah, no. Porque yo tenía, qué, 20 años. Sí, claro. Y no estaba como... Y después llegó y Marco y yo, mami, ¿cómo así? Que nació mi hija. Matarle, pero yo colgué y después, mami, ¿cómo así? Está, pásenme a Mar y tal. Y ahí ya, pero fue una reacción. Le dio más miedo que el peor de los centrales. Que frío ese día yo. Y ya sabía que iba a nacer mi hija, pero nació la niña. Y un, pum, pum. No, no puede ser. Bueno. En fin. ¿Qué más sigue? Tenemos a Valeria y a Wilber. Wilber. Wilber, su hermano. Me gustaría preguntarte qué sentiste aquella vez cuando nuestro hermano mayor murió y la hinchada de millonario te gritó que te habían matado un hermano. Cuando hiciste el gol, ¿qué sentiste? ¿Qué sensación te pasó por la mente? No, pues, sentí alegría y a la vez, pues, como esa tristeza de que lo estén ofendiendo a uno, pero, no, nada. Nada. Fue insignificante. Fue no rencoroso. No, no, fue insignificante. Lo único que hice fue un gesto de callar, pero... En el corazón. En el corazón, nada, nada, significante. ¿Usted se siente rencoroso? No. ¿No? No. Es que el rencor, además, aparta el éxito, ¿no? Yo pienso que cuando uno tiene mucho rencor en su cabeza no lo deja funcionar. No. Porque tiene rencor aquí, allá, allá. Entonces, es mejor tener la cabeza y el corazón despejadito. Sí, claro. Para estar bien con Dios y con la sociedad, con todo el mundo. ¿Cómo ha sido sentimentalmente el retiro? Claro que sigue trabajando en el fútbol, pero... No, al principio, el primer año me dio... Pero, claro. Me dio duro. Cuando yo miraba esos clásicos y tales, y me dio... Fui donde el neurólogo y tuve que ir allá porque nada de presión. ¿Ah, sí? Sí, porque... Pero ya ahora sí ya... Que venga lo que venga. Claro. Ya son tres años casi. Y prefiere... Ya hoy prefiere estar en la casa el fin de semana que en concentración. En la casa, con las niñas. Porque si hago si hay algún evento, porque si... Lo que hablamos ahorita del baloncesto. Sí. Ir a ver otro deporte me... Claro. El tenis, todo eso me gusta, me gusta. Y así uno... A toda hora, fútbol tampoco. No, tampoco. Poco. Son los nomás Barcelona. Ya vean los que son. Sí, a los que son, pero... Imagínese usted viendo un partido de Barcelona y la cambia... E Itahuica. Itahuica queda... Ahí se queda listo. Ahí sí somos... Qué difícil esa competencia que tiene el fútbol colombiano con eso a nivel de televisión y eso, ¿no? Sí, pero harto. Muy bravo, muy difícil de ver. Pero... ¿Y cómo le dio en la radio? En la radio no, bien. Agradecerle a mi panita Rafa por esa oportunidad. La experiencia que me está dando de soltarme, porque usted sabía que yo para hablar tenían que colocarme... Pero ahora ya en radio me estoy soltando un poco más, ya... Claro. Y pienso que me ha servido mucho también para mi vida en la sociedad, porque uno ahí aprende de todo. Y me imagino que eso le ha servido también para manejar a su equipo que ya tiene en Santa Fe una categoría que está manejando, ¿no? También, porque los técnicos tienen que hablar y saberle hablar a su equipo. A los pelados. Y entonces también me ha ayudado que le mando, si me están viendo, le mando saludos a todo mi equipo que fuimos campeones. Campeones ya, sí, qué bueno, qué bueno. Fuimos campeón de liga en cuarta ascenso. Eso es bravo. Bravo, bravísimo. Pero bravísimo, sí. Entonces le mando saludos a todos. Y lo ven los pelados allá en las canchas y, pues claro, lo ven como un ídolo, foto, todos los rivales. Sí, si no, que hay algunos rivales que no lo ven como ídolo, sino como rival. Claro. Eso vamos a ganarle al equipo apreciado. Claro, lo ven como una motivación más. Sí, sí. Y los entrenadores de los equipos contrarios también. Sí, aunque hay algunos entrenadores que sí son bien respetuosos. Sí, claro. Entonces, respeto mutuo ahí. Como tiene que ser. Sí. Leider, se nos fue el tiempo, pero muy agradecidos por este capítulo al aire con usted y por verlo también, hombre. De verdad que nos alegra mucho porque le dio muchas alegrías a la gente de Santa Fe, sobre todo. A los de Millos nos causó bastantes penas, pero la admiración está ahí. Bueno, Paco, muchas gracias a usted por esta invitación, por estar aquí entre estos 24 deportistas y que me han elegido y pues siempre a la orden. Leider Preciado, al aire. Leider Preciado, al aire. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.